Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Se enciende noches oscuras Como un orcurio que canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Es el juego de mi cumbia Es el juego de mi raza Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Es el juego de mi cumbia Es el juego de mi raza Un juego de sangre pura Que con lamento se canta Es el juego de mi cumbia Es el juego de mi cumbia Es el juego de mi raza Un juego de sangre pura Que con lamento se canta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Generations of Americans and Canadians share their experiences with their friends and families, thereby contributing to the Peace Corps global mission of promoting world peace and friendship. We are together. Thank you. 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 Bye. 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 ¡Gracias!